Debido a los tranques instalados desde hace varios días sobre la carretera panamericana en el departamento de Rivas, las gasolineras se han quedado sin gasolina, provocando esto una gran afectación a la población para movilizarse a sus centros de trabajo. Porque no nos podemos movilizar, no nos podemos, bueno, bien los que trabajamos, yo trabajo en San Juan del Sur y ahí no sé cómo voy a hacer para el día de mañana a ver si trabajamos o no, entonces de esa manera nos está afectando. La verdad que ya ahí uno trabaja y necesita también de que venga lo que es el combustible, necesita que venga también lo que es el grano básico para la alimentación y entonces, y en realidad es una afectación muy grande que nos está dando en el país. Pues por lo menos en el caso de nosotros, que no haya combustible, es una gran afectación porque, como le digo, nosotros estamos sacando todavía unos productos perecederos que lo están fregando, ahorita hemos perdido en el valor más o menos de productos perecederos, hemos perdido un total y poniéndolo bajo como de 80.000 córdobas. ¿Es bastante la alimentación? Es bastante, sí, solo en sandía, no hay combustible, no hay nada. Es combustible y venimos aquí a buscar pasadas, no vieron más que más los vehículos. El tranque también ha afectado al transporte internacional, ya que a lo largo de la carretera panamericana se puede observar una larga fila de furgones. Por otro lado, las pulperías también se han visto afectadas con el abastecimiento de algunos productos perecederos y granos básicos. El arroz ya en muchas distribuidoras no hay, porque yo pido en varias distribuidoras por el precio, pues cotizando precio y calidad del arroz, pero ya en dos o tres ya me dijeron que no tienen arroz y el aceite también está un poco más caro, el azúcar le tuvimos que subir de precio, yo lo mantenía a 11, pero ya esta semana lo tuve que poner a 12 córdobas el azúcar, entonces eso ha estado afectando muchísimo. Vamos a ver qué tal nos va esta semana para poder comprar de nuevo. Me han venido a ofrecer créditos, pero la verdad que aventurarme a un crédito es algo muy serio, porque si no vendo, no lo pago, y usted sabe que esos piden garantía, y no vaya a ser que se me lleven las cosas y me quede sin producto, sin nada y con la deuda. ¿De dónde voy a sacar para pagarlo? Por lo que es verduras, están un poquito caras, pero sí todavía hay a tus cuatro cositas, si hay alguna cosa, no hay a la otra, el pipián elevado, que lo otro lo igual, y entonces eso nos afecta, porque yo ahora trabajé menos porque verdura más cara y también explotar a la gente, yo a mi pana de sopa la doy a ochenta, más no pues. La población manifiesta su rechazo a estas acciones que están afectando al país y principalmente la economía y tranquilidad de los nicaragüenses producto de los tranques. Cito Carmona, Multinoticias.